Dios hará justicia a los elegidos que le claman día y noche. Pero cuando vuelva al Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Es un reproche amoroso. Jesucristo quiere encontrar esa fe de aquella viuda que día y noche pedía justicia, para sus hijos seguramente, o para esa situación que ella vivía. Nosotros pedimos al Señor día y noche esa justicia, ven a reinar, establece la civilización del amor. No puede ser que esta generación se vaya a la trampa, se vaya al infierno, se pierda, Señor. Ven pronto, Señor. Tenemos que pedírselo día y noche, como el centinela, que está continuamente recordando al Señor. Señor, haz justicia, es decir, haz misericordia. Convierte todos los corazones de los poderosos, que ese celo ardiente tuyo entre en todos los corazones. Pero tenemos que pedirlo día y noche, por la noche también, adorando al Señor. Vamos a pedirle a la Virgen que nos enseñe. Que Dios os bendiga a todos.